Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor futbol. Hola que tal amigos adictos futbol, antes de empezar queremos pedirles de favor que nos ayuden a crecer esta comunidad de verdaderos amantes del futbol, suscribiéndote si no lo has hecho, dando me gusta al video, comentando y compartiendo el video con tus amigos, muchas gracias. Comenzamos con el FC Barcelona, el equipo de Ronald Koeman tiene una baja sensible, Serguiño Dest cayó lesionado en el partido de su selección cuando se enfrentó a Canadá en las eliminatorias de CONCACAF para el Mundial de 2022, el lateral derecho no pudo terminar el partido por unas molestias en el pie, todavía se desconoce el alcance de la lesión, pero se perderá el partido de este jueves ante Honduras. La buena noticia para el Barcelona es que de cara al partido contra Sevilla, Gerard Piqué tendrá el alta médica y está prácticamente recuperado, además Pedri ha vuelto a entrenar con sus compañeros. Por último, Luc de Jong ha realizado la primera sesión con sus nuevos compañeros, el delantero llega para ser un jugador importante, sobre todo ahora que Dembélé y Ansu Fati no están disponibles. El portero del PSG Gianluigi Donnarumma de 22 años firmó gratis con el conjunto parisino este verano, pero de momento no ha jugado, ya que Keylor Navas es el dueño de la portería, sin embargo no tiene prisa de quedarse con el puesto. Estoy muy feliz en Paris Saint Germain, es un gran club y es un gran honor formar parte de él, ahora me estoy concentrando en el próximo partido de la selección nacional, luego volveré a París e intentaré ganar tanto como sea posible con este gran equipo, declaró Gigi Donnarumma. Donnarumma, te dejamos la pregunta del día, ¿crees que hace bien el PSG en darle la titularidad a Keylor Navas? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El presidente del PSG, Nasser Al-Khalaifi, ha atacado directamente al Madrid por la creación de la Superliga. No quiero hablar mucho de la Superliga porque le quitaré el foco a lo que estamos tratando los clubes, solo diré que la gente trató de separarnos y han conseguido lo contrario. Juntamos más, hacemos más fuertes, mientras los tres clubes rebeldes derrochan la energía, clamando al cielo, los demás avanzamos y concentramos todas nuestras fuerzas en construir un futuro mejor para el fútbol europeo, unidos y juntos. Hay que reconsiderar el fair play financiero, debemos tener relaciones más fuertes con UEFA, aseguró. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Según la prensa inglesa, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero sufrían serias multas por no cumplir con el mandato de los Spurs. El Tottenham, junto con la Premier League, habían acordado no liberar a sus jugadores para partidos internacionales que se encuentren en la lista roja. Sin embargo, Cristian Romero y Giovanni Lo Celso viajaron con la selección argentina de todas formas y podrían perderse dos encuentros y además ser multados. Por su parte, el arquero titular de Argentina, Emiliano Martínez, viajará hoy mismo a Croacia, donde realizará la cuarentena de 10 días, perdiendo así la oportunidad de enfrentar mañana a la selección de Bolivia. El arquero de Real Madrid, Thibaut Courtois, ha sido liberado de Bélgica. No jugará el último partido de separando de selecciones ante Bielorrusia. Siempre tengo ganas de jugar, pero es un viaje muy largo. Es una buena oportunidad para que otro portero se muestre. Creo que me he ganado descansar un poco, aseguró. Courtois se incorporará a los entrenamientos de Real Madrid el día de mañana para esperar el partido ante el Celta de Vigo el próximo domingo en Santiago Bernabéu. Un partido especial, ya que se trata del retorno a la Casa Blanca. Real Madrid no juega en el Bernabéu desde hace más de 500 días. El mexicano y atacante Alexis Vega no pudo terminar el encuentro de la selección mexicana debido a una lesión en el primer tiempo ante Costa Rica en lo que fue el segundo partido del octagonal. El jugador perteneciente a las Chivas Rayadas del Guadalajara fue trasladado de inmediato al hospital, donde se descartó fractura. Sin embargo, según datos de ESPN, parece ser un esguince de segundo grado. El futbolista regresó al hotel de concentración en Muletas, donde se reunió con el resto de los seleccionados mexicanos que se preparan ahora para el partido de mañana miércoles ante la selección de Panamá. Terminamos con Pelé. En el video anterior les informamos de su estado de salud, que tuvo que ser hospitalizado tras realizarse exámenes de rutina. Pues bien, el Rey Pelé publicó un mensaje en sus redes sociales que confirmó que fue operado de un tumor en el colon. Agradeció a los mensajes de apoyo y aseguró sentirse muy bien, es optimista y espera recuperarse al 100% dentro de poco. De momento, está fuera de peligro. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, brandon-ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.